Es la primera vez que el Consejo Electoral realiza un conteo rápido. Explican que en el país existen 30.000 juntas receptoras del voto. De aquí se escogerá al azar 3.900, que representan a 1.200.000 votantes. Será de esta muestra de donde salgan los resultados oficiales. A partir de las 5 de la tarde, cuando finalicen los escrutinios, estas urnas serán abiertas. A través de llamadas telefónicas se enviarán las respuestas de cada pregunta. Dos horas tomará la estabilización de resultados. Creemos nosotros que a las 8 de la noche tendremos ya el resultado a nivel global. Para tener agilidad en este proceso se distribuirá a 210.000 delegados. Este sistema no solo será de conteo rápido, sino también de monitoreo. Su funcionamiento iniciará a las 7 de la mañana. Como es la provisión de materiales, presencia o no de delegados. Es decir, lo que el Consejo Nacional Electoral a futuro es tener una base estadística con el fin de mejorar la conformación de las juntas receptoras de voto. La implementación de este sistema cuesta 320.000 dólares. El presidente del Consejo Electoral, Omar Simón, aclaró que solo se ha contratado al matemático Jorge Arroba. El Consejo Electoral no ha contratado, como extrañamente aparece en un medio de comunicación el día de hoy, ningún exitbol. Esta es una actividad privada. Rechazó además las denuncias de fraude en la consulta popular. Quiero dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. El posible fraude electoral no tiene fundamento alguno, fundamento alguno. No se ha presentado una sola prueba y sí conmino a aquellas personas que están diciendo esto a que presenten pruebas. Un conteo rápido que ofrecerá a la ciudadanía información sin errores. Esto a diferencia de los Exipol que también funcionarán este sábado. Fanilara, Ecuador TV, su televisión pública.